Ya está en el departamento de Oceana. Ahora vamos en vivo de una manera genial y mando un saludo para Teli Antioquia, mi canal. Jóvenes trovadores, música, cultura y educación hicieron parte de la inauguración del Parque Educativo Raíces, un espacio donde los peñolenses hoy ponen sus expectativas. Los niños y los jóvenes no tengan que desplazarse, sino que este sitio sea el sitio donde se puedan educar para que logren sus competencias y así mejorar su calidad de vida. De los más entusiasmados con las instalaciones son los estudiantes de la Escuela de Música, quienes por fin tendrán un lugar adecuado para estudiar y ensayar. Un lugar amplio, un lugar al aire libre para estudiar, para mejorar, para conversar con otros, para escuchar a los compañeros. Teli Antioquia, mi canal, ahora me he despedido, seguiremos progresando con parques educativos. Son alrededor de 2.500 millones de pesos los que se han invertido en este parque educativo que fortalecerá la cultura, la historia y las raíces del municipio. Para Teli Antioquia Noticias informó Yesis Guarín Conectado desde El Peñol. Teli Antioquia Noticias. Teli Antioquia Noticias. Teli Antioquia Noticias. Teli Antioquia Noticias. Teli Antioquia Noticias.